Ok, vamos a mirar las camisas o blusitas que hay aquí. Está esta. Esta estaba por $6.99. Estas floreaditas tan bonitas. Esta, esta. $6.99. Ok. Aquí están estas. $6.99. $6.99. Ok, vamos a ver aquí. Esta está por $11.99. $6.49 en especial. Ok. Vamos a mirar estas. Aquí está esta amarilla. Por $10.99. $1.99. $7.99. $6.99. $7.99 Estas rayaditas están por $7.99 Este color está bonito Este color está verde Estas rayaditas están por $7.99